Estamos llenos, llenos, llenos de amor. Estamos rebosantes, como yo le digo al Señor. No me llenes de amor, rebálsame, rebálsame. Para que como el agua cuando se rebalsa el vaso moja todo, para que ojalá yo, Señor, donde vaya contigo, pueda rebalsar de tu amor, de tu bondad, de tu alegría. Así que si se lo pedimos, el Señor lo hace, pero tenemos que recibirlo, y una vez que lo recibimos, tenemos que compartirlo. Bueno, y en este segundo día de mes estamos así, tratando de pedirle al Señor que me ayude a ser un poquito mejor que ayer, y que el mes pasado, ya. Bueno, y seguimos con Colosenses, seguimos a ver qué, qué nos está diciendo este Pablo, ya. Y como subtítulo, acuérdate que estábamos en Colosenses 3, y como subtítulo era Hombres nuevos en Cristo. En Cristo. Hombres nuevos en Él, no en el mundo, ¿no? No lo que el hombre nuevo, según la tarot, según lo que la vidente me dijo, que tenía que... No, 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 hombre nuevo, casa nueva. Y el mueble cambiarlo para allá, la luz para acá, porque dijeron que tenía que mirar para este lado para que me fuera bien. No. Esta es la palabra de Dios, hermano, querido. Esta es la palabra que tengo que nutrirme todos los días, empapármela, llenarme mi corazón, y vamos a ver que mi camino va a ser otro derechito hacia el Señor, que no vaya a andar de tumbo en tumbo. Pero si estoy ahí, no importa, sin desmoralizarse, porque está el Señor listo para levantarnos. Bueno, y veamos qué nos dice hoy día en Colosenses 3, 15. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a ella los ha llamado Dios para formar un solo cuerpo, y sean agradecidos. Palabras del Señor. Y sean agradecidos. ¿Pides tú algo alguna vez? Muchas veces al Señor lo tapamos de petición. Pero le agradecemos. Cuando terminamos, se dice una anécdota, ¿no es cierto? Que Jesús va al cielo, y está con Pedro, y se pasean, y hay una pieza que hay estos baúles, y Jesús le pregunta, uy, le dice Pedro, tan desordenado, mira esos baúles con todos afuera, es que ya llevo dos, tres, cuatro baúles, le dice con todas esas peticiones que me llegan de la tierra, y ya no me caben. Pero cómo le dice, mira ahí, por ahí hay otros cajones que están un poquito menos buenos, esas son las quejas. Pero allá tiene otro, mira, hay uno solo y está a la mitad. Sí, le dice, es el cajón de los agradecimientos. Se supone que el cajón de los agradecimientos tiene que ser igual, por lo menos, un poquitito menos que las quejas, y un poquitito menos que las peticiones. Pero no. Acuérdate, cuando el Señor sanó a diez leprosos, uno solo, y el que ni siquiera conociera judío, era un negro, ahí un gentil, vino y agradece. Ya, el Señor dice, bueno, no sané a diez, que espero que no sea con nosotros, que nos diga ahí, ah, sinceramente ahí, lo que he hecho, Él nunca lo va a decir. Pero ojalá, en tu corazoncito, siempre, Señor, gracias, gracias. No entiendo mucho esta respuesta que me da, pero yo sé que me está respondiendo. Y dice que la paz reine en sus corazones. Lo único que pide, si habiendo paz, todo lo demás se puede hacer. Si yo estoy en paz, soy alegre. Si tengo paz, sirvo. Con buena cara. No, no, la paz y la alegría interior tiene que reflejarse en nuestro rostro. Tiene que reflejarse en nuestras acciones. Así que digámosle al Señor hoy día, Señor, ayúdame a ser agradecido. Perdona por tantas veces que no te la he dado. Tanto que tú me has dado y tampoco agradecida que he sido yo. Perdona por tantas veces que no te la he dado. Gracias.